Un poco de ademia por no comer al tiempo y a la hora que era, pero aquí estoy y espero que mucha gente aprenda a no creer en las mentiras. De visita al Congreso Nacional, Ortiz Bosch dijo además que es la ley la que prohíbe que funcionarios hagan campaña política mientras estén en el cargo. La doctora Ortiz Bosch asistió este miércoles al acto de reconocimiento póstumo al cantautor Santiago Víctor Víctor de la autoría de los senadores Farideh Raful y el vocero del PLD en la Cámara Alta.